Música Tú decías que me amabas Pero me pareció que me engañabas Y ahora el día te da Lo siento todo y sin nada En tus manos puse mi destino Y no lo conservaste No besaste en mí Ni en nuestro hogar Antes de a otro amanez Entonces nunca te amaste Nunca te amaste Llegando a este mal corazón No vuelves a hablar Y no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste Y nunca me amaste Llegando a este mal corazón No vuelves a hablar Y no quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor No sé, tú ni más No sé, tú ni más Pero me preguntaba ¿Qué me daba tu amor? ¿En qué no te falle? ¿Qué hicieras de falta? ¿En qué no te falle? No me daba tu amor No descuides Puro veneno que me daba tu amor ¡Bravo! Puro veneno que me daba tu amor ¡Bravo!